Expecting to fly Y detesté la anterior de David O'Russell Que era así de ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a hacer esto Nos importa esto de lo que vamos a hablar No nos vale madre, pero nos queremos disfrazar de los setentas Y yo quiero engordar porque soy Christian B Para demostrar que soy un gran actor Y yo quiero salir de vieja estúpida Y que salga Robert Vendido De ya sé, de mafioso Que original nunca ha hecho eso Una porquería que se llamaba American Hustle Que la vi, estaba nominada A diez Oscars, me parece El año pasó, la vi En Los Ángeles, en mejores condiciones No la pude haber visto, la volví a ver Dije, a lo mejor, acabo de ver El Lobo de Wall Street Igual estoy idiota No, es una basura Pero lo que sí lo crearon es que Amy Adams En esa película se viera muy guapa Y sensual, que nunca parece O sea, siempre se ve como Como Julie Andrews, como que dices, ay esa señora No, ahí sí se ve bien Se ve muy guapa, eso sí Pero parece que no se baña, tiene como una capita de mugre Siempre Amy Adams Sí, es que en el nombre está la clave ¿Cómo? Amy Adams Amy Adams Oye, pero ¿qué te pareció, Joy? Joy Me gustó muchísimo ¿Verdad que sí? Y las reseñas decían Las reseñas decían No sabe para dónde va No sabe qué quiere decir Es una telenovela No sabe qué quiere decir la película No Es una cinta mona Es un cuento de hadas Tal cual Está hasta ilustrada Sí Editada Como un cuento de hadas No pretende nada Es muy Es una película inocua Pero divertida Fíjate que yo O sea, de entrada Además Jennifer Lawrence La tengo hasta el cogote Porque te la meten Por todos los sentidos O sea Y tiene sangrecita pesada Mi Jennifer Lawrence Y ya no le creo el rollo de Ay, soy bien babosa Y soy de pueblo Ay, pero el personaje de la abuela Bueno, yo amé Es entrañable Amé esa parte Es entrañable Bueno, tiene la canción Expecting to Fly Tiene que ver con el personaje De la abuela Que es su hada madrina Sí Es un cuento de hadas Es la historia de una mujer Que inventa el trapeador mágico Que es una invención genial Sí Una mujer que más pertenece A una clase Nada privilegiada En Estados Unidos Sí, ¿no? Que está llena de deudas Que encima tiene un marido Un ex marido bueno para nada Que vive en su casa El papá de ella vive en su casa La mamá de ella vive en su casa La abuela de ella vive en su casa Y encima tiene mijitos que educar Sí Y trabaja en el mostrador De una línea aérea de miércoles Y la acaban corriendo Y la acaban corriendo Y entonces decide en un momento de locura Ya que el padre se ha enamorado De una viuda millonaria Que interpreta a Isabela Rossellini Muy bien, Isabela Rossellini Muy bien Este, invertir en Que inviertan en un invento genial Que ha tenido ella Que es el trapeador mágico El famoso trapeador mágico Y todos los obstáculos Por los que tiene que Este, que tiene que sortear Estos obstáculos Para poder llegar a QVC Y todavía cuando ella está en QVC Todo lo que le pasa Es un poco el sueño americano Sí QVC que era En México era CBC Que se llamaba calidad Quality Valor y conveniencia Calidad, valor y conveniencia Por eso en español se llamaba CBC Y se siente Tijuana Sí Y era todo el día Anunciar productos Ah, claro Y en vez de estar Este Joan Rivers Estaba Doña Talina Fernández Talina Fernández Que por cierto Ahorita me acaban de postear La imagen De la cual Hablé hace un ratito Que es Son las estatuas Las esculturas O quien sabe O las cosas de plástico Que están en la frontera De Tijuana Pero están en la garita De Otay Y voy ahorita a retuitear En arroba Horacitu Para que vean Si tendríamos que estar Agradecidos o ofendidos Con esta estatua En verdad Es como Podrían ponerle el hashtag Vero Gallardo Asesina Ahora Para concluir Fíjate que la película Joy Jennifer Lawrence Es una magnífica actriz Ya hasta se me había olvidado Winter's Bone Desde que la vi en Winter's Bone Que fue la primera vez Que la nominaron Dije ¿De dónde sacaron Este prodigio? Ahí es una maravilla Pero Casi siempre está Casi siempre está Espectacular La parte la quieres Joy es adorable Sí Porque además Insisto Es la heroína De un cuento de hadas En la que le va mal Nadie cree en ella Como la Cenicienta Tiene una hermana Que es una estúpida Y creen más En la hermana estúpida Que en ella Que sí trabaja Pero Es muy bonito Que en algún momento Cuando es niña Que se da cuenta Que su familia Son una bola de idiotas Ella decide renunciar A sus sueños De ser inventora Porque inventaba cosas Desde niña Entonces renuncia A sus sueños Se anula Y se dedica a vivir La vida para otros Hasta que un día Despierta Cuando se le ocurre Lo del trapeador mágico No y cuando las deudas La están ahogando Sí Bueno obviamente Bajo esa presión Ahí es donde Donde viene su despertar Pero no es tan inocua En cuanto a Déjame platicarte Déjeme Déjeme platicarles Rápidamente Un día Al doctor Mario Sumaya Que en paz descanse Que era mi psiquiatra Se le ocurrió Una idea No voy a decir Que idea No voy a decir Que alguien se la robe Porque a pesar De que él ya murió La idea era muy buena Y entonces le habla A un putrimillonario Muy bueno para los negocios Que era su cuate Le dice Oye Tengo esta idea Ok Vamos a suponer Que era una idea tecnológica Que no era Pero entonces Si tengo Y entonces Piensen en alguna Empresa De alta tecnología Ajá Este no Vamos a decir nombres Porque no estamos Hablando de ellos Tampoco Pero piensen en alguna ¿No? Entonces Oye pues sí Vamos a Vamos a Tu idea es muy buena Vamos a ofrecérselas Ok Sí vamos a ofrecer Magnífico Ya la había registrado El doctor Este sí Todo 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 en orden Y entonces De pronto dice No pues a ver En cuanto nos la Nos la compran No sé qué Y este Y dice Nos la compran No bueno no Es que yo quisiera hacerla No quisiera que me la compraran Ah Y entonces el doctor dice Ah no 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 me has entendido Se las vamos a vender Para no sacarla O sea ellos nos la van a comprar Precisamente para que no la desarrollemos Ah Y entonces eso habla de Como eh El capitalismo que idealmente debería ser Quien tenga la mejor idea Gana más lana No resulta que las grandes corporaciones Se tragan Este Las buenas ideas Las buenas ideas Para que no salgan Entonces lo que hace es Para no perder dinero Para no perder dinero Pero lo que hace es Es matar El talento Las ideas geniales Claro Y asesinar el talento Y lo que tratan de hacer con Joy La inventora del trapeador mágico Es matarla Todos O sea Matarle el espíritu Y hay un momento en que sientes que ya la mataron Sí Dices ya Dices ya la rompieron por dentro Ya no puede más Y Pero es un cuento Es un cuento Exactamente Pero preciosa película Sí Me fascinó lo de la mamá Viendo la tele y la novela Cómo pasaba la misma escena Y todos puestos de las mismas posiciones De que no te puedes mover por la luz Genial A mí se me hizo lo de la mamá Genial Muy bien hecha Muy bien hecha Y Ahora sí que pido una disculpa Por haber hablado antes de tiempo Detesté la película anterior De David O'Rosell Y de Jennifer Pero él hizo El peleador Que fue muy buena Es buena Claro Pero la anterior la detesté Y a ella la tenía yo aborrecida Y las reseñas No han sido benévolas con ella Pero aquí que te dijimos Sí Pero yo hablé antes de Yo hablé antes de ver Y pido una disculpa A ver y no empiecen Y si quieren empiecen Me da igual Ah claro Si les gustó Joy Por eso no les gustó El Renacido No 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 Si de algo sabemos En verdad En serio se los juro Es de análisis cinematográfico A diferencia de la mayoría De los programas Que existen de espectáculos O cultura pop En el cuadrante O en el internet Nosotros Si vemos las películas Y aquí Pobremente Cada uno Somos universitarios Y como diría En mi pueblo Leídos y escribidos Y tenemos con que sustentar Nuestras críticas Nada más Me gusta Me quería apuntar esto No miren Por agarrar una línea De la chica danesa Que no me gustó Pero esa línea Si me gustó Miren No es que estemos diciendo Que somos el mejor programa De cultura pop Del cuadrante Pero estamos en el top 1 Vamos a corte Regresamos a Dispara Margot Dispara MBS Radio MBS Radio